Bueno, es por decisión, se empezó dando desde que Alexia ya no quería salir en cámara desde hace como dos años, la Alexia anterior, luego Salax, luego se fusionaron, luego Nova sale a más, pero me fusioné con Nova. Luego Antef lo ha intentado, pero hemos tenido menos interés en mostrar esta diferenciación también porque tampoco, llega a ser muy cansado cuando la gente solo quiere ver eso. Y si es molesto de que no escuchan absolutamente nada y solo están esperando, ¿cuándo vas a cambiar? Ese es uno, por decisión, por decisión del sistema. El segundo es porque ya lo controlamos mejor. Y si no te lo crees, el desinformado, el capacitista, el invalidante y el idiota eres tú. ¿No te crees toda esta sarta de tonterías? Culpa tuya. Que si la primera Alexia, que si luego hubo una Alexia que se fusionó con Salax, que si Salax se fusionó con no sé quién y salió no sé cuánto, que si luego Alexia con 2X, que si luego salió Nova, que si Nova ahora se ha fusionado con Lorena. Pero es que a Lorena la llamaban Rayel, pero es que Rayel tiene otro nombre. O sea, y otra edad. O sea, quiero decir que es la misma, pero bueno, y luego está la estatua, Miz, ¿no? Las niñas, una que no habla, otra que pinta, o son las dos y uno. No sé, no sé. Yo ya me he perdido en esta marabunta de personajes. Pero sobre todo el tema de las fusiones, por el amor de Dios, Jesucristo, superes... No, no, todo suena muy realista, todo suena muy, 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 muy real y muy poco ciencia ficción, desde luego. No estoy diciendo que las fusiones, integraciones, llámalo X como tú quieras, no existan porque existen. Una de las curas, por llamarlo así de alguna manera, del TID es precisamente la reintegración de las partes hacia el paciente. Que aquí no se está hablando de reintegración, se está hablando de fusión, que es un término que yo honestamente no comprendo. Porque sé que Lorena hace la diferenciación entre fusión e integración, pero la verdad es que nunca he terminado de entender cuál es la diferencia. O sea, yo hasta a mi psicóloga le he preguntado cuál es la diferencia y me ha dicho, no sé de qué me estás hablando. En mi caso, yo con mi psicóloga, con la que he hablado de la posibilidad de una reintegración de partes. O sea, sabe perfectamente lo que es la reintegración. Pero cuando le he dicho, por favor, ¿me puedes explicar cuál es la diferencia entre fusión y reintegración? Me ha dicho, no es lo mismo. Bueno, se supone que sí que es lo mismo. Pero aquí volvamos a una premisa básica que es cómo se destruye la narrativa de Lorena en caso de hablar con propiedad. Si tú hablas de reintegración, siempre las partes se van a reintegrar en la persona original. La identidad original, la identidad fragmentada, el paciente, el host. No, pero es que el host es el alter que pasa más tiempo al frente. No, no, no es. O sea, hay pocos términos que sí que funcionan en terapia y que sí que se utilizan en terapia. Uno de ellos es host y se utiliza para hablar del paciente, para hablar de la persona que sufre el trauma o los traumas. Y me río porque me parece triste tener que explicar esto, pero como hay tanta desinformación, pues bueno, hemos llegado al punto en el que estamos en el mundo al revés. Entonces, lógicamente, si una reintegración siempre va a ir enfocada hacia el paciente, hacia la persona que ha sufrido esta fragmentación, digamos, en su identidad, se nos va un poquito la teoría de disociación estructural con la que tanto se abandena Longshore System un poco a tomar por saco. Que tampoco es suya, que es de Ono Vanderhart la teoría esta, pero vaya. Para su narrativa le viene muy bien, para contar su cuento le viene muy bien esta teoría. ¿Por qué? Estoy en ello. Si la reintegración implica que todas estas partes se haga la redundancia, reintegren en el paciente, se nos va un poquito toda la teoría de la disociación estructural y todo en lo que esta gente se basa para construir su trastorno ficticio. Se va un poquito la... Porque para ellos no existe un paciente, no existe una identidad que mande, por así decirlo. No sé qué términos utilizar ya, porque cuando digo mandar, o cuando digo original, o cuando digo host como paciente, la gente se le pone la piel de gallo. Pero sí que es verdad que yo en mi vida mando yo. Yo tengo ese trastorno y yo soy la que decide. Si estáis tomando de manera mucho, es muy literal el hecho de que hayan varias personas en un mismo cuerpo. No es literal, es una metáfora. Realmente la persona es la misma, ¿vale? Lo único que las identidades tienen estas barreras amnésicas entre sí y tienen esta forma de entenderse a sus propios yoes. Bueno, de entender su propio yo, de entender su propia identidad. Entonces sí que hay una diferenciación de identidades, pero todo surge de la misma cabeza, de la misma mente, de la misma persona, del mismo cerebro, del mismo paciente. Vamos a separar la ciencia de la ciencia ficción. Sí, hay que tener en cuenta que cuando hablas con una persona que tiene ese trastorno, y mejor dicho, cuando estás hablando con uno de sus alters, no estás hablando con la misma persona que tú a lo mejor conoces. Así es, hay que respetarlo, pero tampoco podemos tratar esto como si hubiese gente atrapada dentro de la cabeza de alguien que tomando una pastilla mágica pudiese salir de su cuerpo en otro cuerpo. Vamos a, de verdad, vamos a separar la realidad de la ficción, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Que si seguimos con la idea de la reintegración, como lo que es, que es parte de lo que se propone para intentar llevar una vida lo más normal posible y lo menos fragmentada posible, tenemos que aceptar que hay un paciente. Tenemos que aceptar que hay una identidad original, de la cual han partido todas estas identidades alternativas. De ahí viene la palabra alter. Bueno, también viene de estado alternativo de conciencia, pero es básicamente lo mismo. Entonces, tenemos la posibilidad de meter por ahí la palabra fusión, ¿no? Se fusionan y se desfusionan y se juntan y se separan los alters como una boy band. Igualito, es como tener a One Direction aquí metida. Claro, entonces, si yo sigo esta teoría de la disociación estructural, no hay una identidad original. En el momento en el que ocurrió el trauma, en la infancia, toda posibilidad de generar una identidad sólida, una identidad como la que todo el mundo que no tiene ese trastorno entiende como su propia identidad. Entonces, la reintegración, según esta teoría, ¿hacia dónde iría? ¿Entre quiénes sería? ¿Reintegración de qué? De las partes, vale, pero ¿en qué? ¿En quién? ¿Hacia dónde se supone que va esa terapia? ¿Hacia quién va esa terapia? ¿Quién va a ser la persona que salga de ahí? Por eso insisto en que esto es una teoría explicativa, no práctica. Es decir, podría ser una explicación la teoría de disociación estructural del por qué el TID es como es, de cómo surge, de cómo funciona. Podría ser. Pero, por otro lado, tampoco podemos llevarlo como una teoría práctica. Es decir, como una teoría en la que realmente los terapeutas se pueden basar para tratar a los pacientes porque vean que funciona, no se sabe si funciona, no se sabe si es así, porque es una teoría meramente explicativa. Es una hipótesis bastante plausible por bastantes personas, por bastantes especialistas, pero, por otro lado, yo creo que los pacientes también podemos decir si estamos de acuerdo o no, si lo vemos de esa manera o no, si lo vivimos de esa forma o no lo vivimos de esa forma. Es que nada, por esa tontería de que para desarrollar este tipo de teorías los profesionales lo que necesitan es precisamente pacientes. Se necesitan precisamente los testimonios de los pacientes. Los historiales clínicos y los avances y los problemas que se vayan viendo en terapia y los diferentes enfoques que se vayan viendo por parte de los pacientes. Puede que a mucha gente le guste esta teoría y puede que incluso a alguien le funcione, pero abanderar la teoría que más te conviene, que mejor te viene, para tu propia narrativa, no es ético. Di que es la que más te gusta, di que es la que más te llama la atención, di que es la que más te identificas dentro de tu cuento de paciente, pero no digas que así es como funciona y que eso es seguramente lo que nos ocurra a los pacientes, porque no es necesariamente eso. Es una hipótesis que no está comprobada ni siquiera en el ámbito científico, como para que venga una youtuber y te intente meter por la garganta que no, que es eso, es eso, es eso. So, no voy a meter con el tema de una decisión del sistema y... ¿Qué decisión del sistema? ¿Qué dices? Ni con lo de no, es que no nos gusta que la gente le preste demasiada atención a los cambios. ¿No va sobre eso tu contenido? ¿No va precisamente sobre eso tu contenido? No, es que la gente está ahí como esperando. Lógicamente es morbo. Lógico. No puedes poner en tu Patreon que si te pagan 50 pavos al mes, la gente puede estar hablando uno a uno durante una hora con tus altos y luego decirme que es que no te gusta que la gente esté ahí únicamente para ver cuándo cambias de alter y cuándo cambias de... No, no, no. Hipocresía. Que tu canal se llama Long Soul System. Pon tu nombre y habla como psicóloga. Déjate de tonterías.